Hola, bienvenidos a Otra Vez a Che. Hoy vamos a hacer una nueva receta y la nueva receta se llama la mermelada de guayaba. Para hacer esta guayaba necesitamos 10 guayabas, una taza de azúcar, dos ramitas de canela, una olla, un cucharón, pero más preferible, un cucharón de madera. Como que yo no tengo, voy a utilizar un cucharón de hierro. De hierro. De hierro, sí. Una media taza de agua. ¿Cómo se llama? Sarnidera. Una sardiner, una sardinera, una licuadora y un recipiente para poner una mermelada, un cuchillo y una tableta. Y una cuchara. Primeramente, para hacer nuestra mermelada, para prevenir el bicho, necesitamos lavarnos nuestras manos siempre, antes de hacer algo. Unos momentos después... Con la ayuda de mi tía, vamos a lavar las guayabas. Las lavamos y las pelamos. Ahí la está pelando. Vamos a lavar las cáscaras, van cayendo. Ya. Terminé de pelarlas. Ahora va a partirlo a la mitad. Lo va a partir, lo parte, y va a poner las guayabas en la licuadora. Ahí me voy a pelar, solo va a pelar una, y las va a poner en la licuadora. Y mira, ahí están poniendo las guayabas y ya. Ahí está. Aquí, como pueden ver, vamos a hacer un... Vamos a licuar nuestra guayaba hasta que se haga puré. Para... Vamos a echarle una taza... Vamos a echar la taza de agua a la guayaba. Echamos. Echamos y licuamos. Nuestra tapita. Y licuamos. Coge bien. Eso. Coge. Ahí nomás, ¿eh? No hagas eso, Michael. Una nomás. Buena, ¿eh? Me mezclamos. Teiglas todas. Acá vamos a mezclar las... Acá vamos a licuar las emas. Ábrelas. Veinte minutos después. ¿Qué es eso? Este... Es... Cerniza. Las cernimos. Ajá, las cernimos para sacar las cepitas. Para no enfermarnos de esto. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Ah, una deuda con la sociedad más tarde. Aquí estoy sirviendo la guayaba. Ahí están las pepas. Ahí me... Yo voy a hacer un árbol de guayaba con estas pepitas. Aquí las voy a poner. Ya dejenlo con un lado. Ajá. Ya déjenlo ahí nomás. Ahí. Y acá está... Acá está la guayaba. Entonces vamos a poner una... Una tacita de azucar. No le voy a hacer muchísimo porque... Pero espérate. Primero es prender. ¿De qué? ¿La hornilla? ¿O no? No. No, que la hornilla. Mezclamos. La taza de azúcar. La envolvemos. Rápido, rápido. Ya. Ahí ya quedó. Ahí. Le echamos. Le echamos. La panela. Ya. Echale los pedacitos. La disco. Se queda rito. Se me ha nubilado. Le echamos esta. Esto de aquí. Le partimos. No, este no muy pequeño. Así no más grande. Echales grandes. No los partas. Ahí ya pues. Después de que te traga la canela. Una vez que hay que sacarle después las canelas. ¿Esto de esto? Sí, todo. Ya. Luego la llevamos. Vámonos. Vámonos. A fuego lento. A fuego lento. A ver. Coge la olla. Ay, se me agarró acá un poco. No mames. Ah, me estoy manchando. Chess Michael. Arrodillate ahí. Y muévele. Hasta que esté bien espeso. Dame un poquito. El cucharón. A lo mejor dale con este. Toma, toma. Bátelo, bátelo. Bátelo, bátelo. No te quieres sentar. Chiquita. Ahí. Luego lento dice. Para que se espese. Dos horas después. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez. Se me terminaron los carteles. Ya. Ah, mira aquí ya está espesa la guayaba. Ya está. Ya está. La apagamos. La apagamos, apagas. Ya. Ya la apagamos. Ahí cogemos la guayaba. La ponemos acá y vamos a esperar que se enfríe. Ahí está. Ya. Ya de aquí ya dejamos enfríar nuestra mermelada. Ahora vamos a... Ahora vamos a poner una refriadora. Aquí vamos a ponerlo. Vamos a depositarlo. Aquí ya pusimos nuestro... Nuestra mermelada y no se quede. Ahora lo vamos a poner en la nevera. Así que... Gracias.